Yo ya no sé qué hacer, me abrazaste y volé, te juro que volé Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, bueno, muy chétem Parece un cliché, pero no lo es, contigo aprende